Chuchu, ¿te acuerdas que habíamos dicho que era el cumpleaños a Ximenita y que había una persona que le había dado un regalito? Sí. A mí esperaba que Ximenita cumpliera 18 años y le ha dado un regalito. Bien, ¿cuál es esa persona? ¿Quién crees? ¿Quién crees? Bien. Varios personas más reales. Escúchame, ¿ha esperado que cumpla 18 años y le ha dejado una cajita de chocolatito? No, Dios, no. ¡Joshua! ¿De verdad? O sea, fue subliminal porque fue beso de moza, beso por lo bajo. O sea, así empiezas tú, marcando desde los 18, 18, hay que tener mucho cuidado, mucho respeto. Para comenzar, para comenzar, hay que aclarar que todo el mundo sabe mi situación actual. Y no solo eso, yo soy así. Ernesto, Ernesto, hoy día te regalé algo o no. ¡Me muero! Me muero, yo sabía, yo sabía, sabía que esto era así. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Yo, ahora sí, no se jale. No se jale, no se jale, no hay palanca de cambio en la costa, verdad, no es. ¡Giacomo! ¿Te regalé algo hoy día o no? Es un regalón. ¿A quién más le has regalado? ¿A Andrea le regalé un cinturón hoy día o no? Ah, no, bueno, ahí sí se ponga. ¿Un qué? ¿A Andrea le regalaste también un juguito? No soy así, la verdad. Eres una alma caritativa. Cuando alguien me pide algo, Ernesto le traigo energizante ya tres días seguidos. Bueno, pero caracos, no importa, puede ser. ¿Sabes lo que te podría haber costado? ¿Sabes lo que te puede costar haberle regalado un chocolatito a Simenica? Bueno, pero igual no hay nada de malo. Si no hay una doble intención ahí. No, para nada, para nada. Yo en verdad le he regalado a todos, en verdad cuando todos me piden algo, yo he encantado, yo soy así, yo soy bondadoso. ¡Te regaló! ¡Te regaló! A mí el señor me ha estafado. Me ha vendido una crema bronceadora para las estrías y nunca me ha regalado nada. Y dice, ahí está, vamos a hacer una cosa, no sé si me permiten, aprovechemos para ver si es cierto lo que tú dices. Vamos a hacer una filita acá entre todos y todos van a hacerte un pedido. ¿Ok? Todos. Para ver si efectivamente tú eres de cumplir. Bueno, después vamos a ver cuánto. Y después, vamos a seguir jugando. Perdóname, estaba con la cumpleañera que solamente quiere decir, mi querida Simena, esta caja de chocolatitos que te ha regalado acá el señor galán joven, ¿para ti significa algo? Obviamente es un regalo, no es la única persona que me da un regalo. Débora también me ha regalado, me ha regalado un jugo. Ah, la china me hizo un video. Y chévere, ¿no? Súmame un abrazo. Y chévere, porque es un bonito detalle, es mi pata, me cae súper bien. Zumba te dio un abrazo y te cobró seguro por el abrazo. Sí, también. ¿La china te hizo un video? Eso es para que ya terminen de ser amigas ya. Sí, me mandó un videíto mandándome saludos. Ah. Bueno, a ver, Zumba, en este principio, ¿qué te gustaría que te regale Yosho? Ah, que me regale una cámara, o sea, ahora una más, porque ya se me acabó la otra, porque me está vendiendo 200 soles, ¿ah? Así que... Ya. Oye, escúchame, Yosho, tú sí estás en una relación ahorita, continúas en una relación. No voy a hablar de mi vida privada, pero creo que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. No, todo el mundo sabe que combate bacán, yo no sé que tú estás en una relación. No, yo no sé nada, yo... Yo desconozco, ¿ah? Yo la... ¡Calla, China! No, yo no sé nada, la verdad, no es que te siga mucho, o sea, como para saber si estás con alguien o no. O sea, con... ¿de verdad estás en una relación? Yo me quedé en mi auto, era una rana. Yo de ahí no pasé, no me acuerdo. No, en verdad, este, si revisan la revista Magali, creo que las imágenes salen por sí solas, más nada voy a decir. Nada. ¿Qué viene con audio la revista ahora? Más nada. Hay imágenes. Y tú no tienes un poquito de temor, tengo entendido que esta persona de la cual no quiere hablar, Yosho, porque nos da muy respetuosa. El monstruo de Armendariz. Es este... es muy... es blava. Es como que... ¡Oh, chivola! Yo también tengo muy barruto, que ni se meta. Por favor, por favor. Un metro de furia. ¿No puede tener amigos? De verdad, pues, una simple amistad. Vamos a seguir compitiendo entonces, chicos.